Ella es una mujer complicada, una mujer enojona, explosiva, a veces hasta sin motivos. Una mujer que a veces parece a una niña haciendo berrinches, una mujer sensible que a veces llora por todo o por nada. Una mujer que tiene miedo, que tiembla, que corre, pero que no huye. Es una chica que de la nada empieza a reírse a carcajadas, que de repente no sabe quedarse callada, habla hasta por los codos. O simplemente no dice absolutamente nada. Una mujer a quien le gusta escuchar canciones y cuando le gusta una la repite como si el disco estuviera rayado. Ella es una chica inocente y a veces le cuesta mucho creer en la maldad de otras personas. Ilusa, tal vez, pero con un corazón puro. Una mujer loca, pero que cuando ama se entrega por completo al amor y a la persona que ama. Así es ella, tan simple, tan única. Y te aconsejo que no te enamores de ella si no vas a poder entenderla. Si el hecho de que no sea como las otras no te agrada, no te enamores de ella. Si no vas a poder compartir con ella sus locuras, no te enamores de ella. Porque si lo haces y después desistes y quieres irte, te aseguro que no vas a poder olvidarla. Vivir con ella es una aventura constante. Nunca sabrás con seguridad que es lo que el día te va a deparar. Por eso, precisamente, es que es increíble. Ella no sigue guiones, no camina en línea recta. Es un torbollino de emociones, de ideas y de vida. Te va a enseñar que la perfección no existe, pero que en el caos se encuentran las verdaderas bellezas de la vida. Con ella vas a aprender a apreciar los pequeños momentos. Aquellos que otros pasan por alto. Porque con su forma de ver el mundo, incluso lo más minúsculo, puede ser significativo. Y es que enamorarse de ella no es para los débiles de corazón. Requiere una fortaleza y una paciencia. Sobre todo, requiere una disposición a amar de forma incondicional y sin reservas. Amor en sus buenas y amor en sus malas. En sus días de sol y en sus tormentas. Porque cuando ella ama, se entrega sin medidas y ahí radica esa verdadera magia. Y si decides amarla, amarla de verdad, prepárate para ser testigo de cómo alguien puede brillar incluso en sus momentos más oscuros. Prepárate para un amor que no se parece a nada que hayas conocido antes. Si te atreves a enamorarte de ella, hazlo con todo lo que tienes. Porque ella con toda su complejidad y su locura, te va a cambiar la vida de maneras que ni siquiera puedes empezar a imaginar. Y cuando estés listo para aceptarla con todo lo que es, te darás cuenta de que no era cuestión de entenderla. Solo tenías que amarla, en su forma más pura, sin querer cambiarla. Porque en ese amor, en esa aceptación completa, es donde ambos van a encontrar la verdadera felicidad. Y te lo digo yo, que una vez pensé que era imposible. Si dejas ir tus miedos y te entregas a la posibilidad de amarla como es, vas a descubrir que no hay nada en este mundo más gratificante que ser amado de vuelta por una mujer así. Tan complicada. Tan única. Tan ella. Tan hếtil48. Tan Herz you. Tan〜. Gracias.